Hola que tal amigos como estamos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy vamos a hablar acerca de como conseguir gratis la nueva skin de Spiderman 0 que seria justamente esta skin que pueden estar ustedes observando ahora mismo por pantalla que ya se nos ha revelado como se estaria mirando y en esta ocasión te voy a explicar como la vas a poder conseguir y todo ese rollo pero antes que todo y antes que nada te quiero recordar que te puedes venir a la tienda de objetos de Fortnite y justamente en el boton de apoya a un creador utilizar mi codigo de creador GKOYT que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguirles trayendo mas contenido todos los dias y bueno obviamente pueda seguir haciendo videos como lo hago actualmente tambien les recuerdo que ustedes amiguitos que se pueden obviamente estar suscribiendo al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos gracias por el apoyo y ahora si como te digo actualmente ya se nos ha revelado como se estaria mirando la skin de Spiderman 0 primero que todo como se podra conseguir esta misma skin Jacobo bueno esta skin se puede conseguir de forma gratuita gracias a los diferentes comics que tenemos justamente de Marvel con Fortnite en esta ocasión por pantalla estaran viendo alguno de estos comics los cuales serian los comics de conflicto 0 numero 1 bueno aqui les tengo que dar un aviso importante estos mismos comics yo los tengo ya a la venta si quieres comprarme uno a poderlo conseguir lo tengo la verdad es que a un muy buen precio y bueno si quieres conseguir uno me puedes contactar por mi twitter o mi instagram que los tienen aqui abajo en la descripcion y bueno ahi les estoy comentando les estoy dando precios y bueno les estoy mostrando como pueden conseguir este comic por si alguno de sus paises pues bueno no lo tienen y ustedes tambien en su pais no lo encuentran bueno tienen esta oportunidad de poder conseguir este mismo comic por parte mia asi que bueno todos los que me lo quieran comprar ya los tengo a la venta y la verdad es que los tengo a un precio bastante accesible para todos ustedes asi que todos los que lo quieran comprar pues bueno me pueden contactar mientras tanto este skin se podria conseguir con estos comics y yo se que tal vez otra vez en los comentarios me van a poner no es gratis si tienes que pagar algo es gratis para las personas que les gusta Marvel con Fortnite y querian ver este comic para leer un poquito mas acerca de la historia y de lo sucedido pues bueno ustedes pueden venir y leer justamente estos comics y bueno por si eres jugador de Fortnite te estarian pues obviamente regalando un pequeño codigo en el cual en este pequeño codigo lo vas a poder canjear por un cosmético de forma gratuita asi que es gratis entre comillas pero no tan gratis osea hay cosas que son totalmente gratis como lo que vendrian siendo estos piquitos que podemos conseguir que ya por el canal ya tienen el video o el baile buena onda colorida que tambien ya tienen el video esos son totalmente gratis o gratis para todos siempre lo especifico en el titulo de la miniatura y cuando son gratis solamente tenemos que hacer un proceso pues bueno en esta ocasión esta seria la nueva skin asi se estaria mirando justamente la verdad es que es una skin bastante increible no esperaba mucho de esta skin pero la verdad es que se ve super cool al ratillo les voy a subir un video donde yo voy a abrir el comic voy a canjear todo ese rollo ya que la verdad es que me emociona bastante pero bueno aqui ustedes pueden estar observando justamente como se estaria mirando la skin de spiderman 0 tu simpatico vecino treparredes siempre listo para la accion tambien tendriamos un mochilita que seria justamente esta mochila la spider drone que de igual forma esta bastante increible siempre cubriendole las espaldas a spiderman de igual manera es una gran mochila ya les digo yo y bueno mientras tanto de esta forma se estarian viendo todos sus cosmeticos dentro de fortnite ahi disculpenme por la musiquita pero bueno gracias a que aqui ya tenemos en como se estaria mirando en el juego la verdad es que ya les digo yo es una skin demasiado increible creo yo que vale totalmente la pena el poder conseguir estos mismos comics como te vuelvo a re... bueno te vuelvo a repetir estos mismos pues obviamente los pueden comprar conmigo para poderlos obtener asi que bueno simplemente contactense una vez que ya ustedes hayan comprado lo que vendria siendo bueno el dicho comic se van a tener que meter a la pagina de canjear un codigo que seria justamente esta van a tener que venir iniciar sesion aqui y bueno justamente aqui van a tener que esta reclamando su codigo bueno como veran ya simplemente aqui tendremos la pagina de canjea tu recompensa nosotros simplemente venimos aqui introducimos el codigo que nos va a traer el comic y a partir del dia de hoy ya se puede obtener aunque su fecha de lanzamiento seria en el dia de mañana pero bueno no se sorprendan si ya ven actualmente muchas personas con esta skin antes que todos asi que bueno todas las personitas que hayan conseguido tiempo antes los comics ya lo van a poder obtener asi que bueno si ustedes tambien quieren ser de estas personitas y obtener esta skin antes que todos bueno puedes comprarme el comic que ya los tengo a la venta mientras tanto seria todo les deseo mucha suerte tambien obviamente podran encontrarlos en otros lugares ya por el canal habiamos hecho un video y todo ese rollo pero bueno simplemente seria todo amiguitos espero que este video les haya gustado les haya sido de utilidad recuerden dejar su like suscribirse al canal y diganme aqui abajo en los comentarios que les parece esta nueva skin la verdad es que a mi se me hace una skin bastante bonita siento que seria como entre una skin entre spiderman con deepball o bueno es lo que me deja ver pero se ve increible mientras tanto seria todo ya saben recuerden compartir el canal suscribirse y nos vemos en la proxima bye bye